Y todo, todo el día, estés tranquilo. ¡Ajá! No te vas ahí con el niño, Belén. No te lo puedes llevar. Yo estoy harta de ti, de todos ustedes, pero lo juro que me las van a pagar. Escúchame bien, Belén. Si tú te llevas a Gerson, juro que llamo a la policía y hago que te arresten por secuestro. Gerson es mi hijo, ¡mi hijo! Provisionalmente lo cuida ahora su abuela. Si intentas quebrar un mandato judicial, podrías ir a la cárcel inmediatamente. ¡Te juro, Belén! ¡Te olvidas! ¡Te olvidas que soy tu madre! ¡Ojalá! 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 ¡Dios mío! ¡Ojalá te hubieras muerto tú en vez de mi papá en ese maldita terremoto! ¡Ojalá te atropellara un carro! ¡No me va a atropellar ni me un carro, ni me voy a morir! ¿Sabes por qué? Porque no te voy a dar gusto y porque mi nieto me necesita. ¡Te olvidas que eres mi hija! ¡Fuera de aquí! ¡Tú ya no eres mi hija! ¡Oh! ¡Ayuda! Doctor, ¿cómo salió la cirugía? No hemos tenido problemas con los signos vitales de la paciente. ¿Y le extirparon el tumor? No. No es necesario. No tiene caso. Ya no tiene sentido hacerlo. ¡Mira la plantita, la macetita! ¿Cómo ves? Hay muy pocas novicias, pero todas son muy educadas y de buenísimas familias. ¡Gimena, mamá! ¿Ves? ¿Ves? Aquí vas a estar con la creme y nafta de la sociedad limeña. ¡Mira toda esta chica regia! Se ve, se ve que tienen educamiento y desempieza como nosotras. ¡Zarlín! Sí, Tibi, Tibi. Como que me gusta la tranquilidad, ¿no? Pero no sé por qué siento una cosita aquí. ¿Ustedes van a entrar al noviciado junto con nosotras? ¡Qué fascinante! ¡Me encanta! ¡Qué precioso! ¡Alabaré, alabaré, 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 alabaré a mi señor! ¡Me fascina ser nuevas amigas! ¡Hay que ser amigas! ¡Hay que ser más que amigas! ¡Hay que ser hermanas! ¡Sisters! ¡Ay, me encanta tener más sisters! ¡Las quiero! ¿Quieren? ¡Cantemos! ¡Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor! ¡A ver, amiguita! Bien linda eres ya, pero yo todavía no me decido. Sí, todavía no se decide. ¡Nos vemos juntos! ¡Eso dices ahorita! Pero estoy segura que más adelante la fe tocará tu corazón y te quedarás con nosotras. ¿Tú? ¿Quién es? Soy yo, la fe, déjame entrar. Tú la dejarás entrar y le entregarás tu corazón, tu vida, tu tiempo y... Y claro, un pequeño donativo que nos piden las Madrecitas para sus obras de caridad en Changra Dupta. ¡Eso! En la India. ¡Eso! Yo conocía. ¿De verdad? Es súper, súper lindo. Lo único que me da penita son los niñitos. Pero con nuestro canto y con las alabanzas, todo será re lindo. A ver, stop. A ver, si prendas tu combi, te bajas con cuidado, me estás como mareando un poco, ¿sí? No lo mareas. Sordina, como le decía, yo no estoy todavía convencida, pero yo le prometo que mañana, más tardar, le traigo una respuesta. ¿Esta respuesta? ¡Ay, no sabía que estabas enferma! ¡No se te nota nada! No, no, no... Ay, ya sé, Jimerita, no te preocupes. Lo que pasa es que la Sord estaba un poquito ya viejita, entonces es un poco sorda, ya no escucha bien. ¿Qué cosa, Jimerita, tirete? ¡Ay, no! ¿Me estás diciendo vieja? ¡Ay, no, no, no! No, no, no. Seré un poco sordita, pero escucho muy bien los labios. ¡Ven, ven, ven! Bueno, bueno, hija, a ver si te decides. Mañana va a llegar Sorteodora y esperemos que ella misma sea la que te dé el permiso para ingresar, si es que te decides. ¡Ay, perfecto! ¡Ay, sí, sí, sí! Había que organizar una fiesta sorpresa para recibir a Sorteodora con muchas, muchas canciones, pero sobre todo mucha alegría. ¿Sabes cantar? ¡Ay, porque yo me sé todas las canciones de Arjona! ¡Ay, yo también! ¡Ay, bien, no sé quién las inventó! ¡No sé quién nos hizo ese favor! ¡Por tu mamá que salió Dios! ¡Mujeres! ¡Ay, puta terguda! ¡Que me cajas todos! ¡Mujeres! 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 Hola, Dulzura Buenos días ¿Me prestas el probador? Claro, por ahí. Gracias por el servicio, hijo mío. Todo lo que tú me des, el universo celestial te lo devolverá por triplicado. Así sea.